Y un equipo de periodistas del canal público Ecuador TV fue víctima de amenazas y malos tratos para obligarlo a abandonar la cobertura de la marcha hacia Quito. Veamos. Sucedió a las 10 horas 30 de este viernes. El equipo periodístico de Ecuador TV realizaba la cobertura de la marcha indígena en el sector Sud, provincia del Cañar. Los 120 manifestantes se concentraron para retomar la movilización hacia Chimborazo. Lourdes Tibán aseguró que son pacíficos. Vamos a dar un beso volado y pasamos aplaudiendo. No va a haber ningún problema. Sin embargo, Carlos Pérez tomó el micrófono e incitó a los manifestantes. Concluso a la asamblea, porque muchos me han pedido. Les pedimos que se retiren los medios correístas. ¡Sí! Y siguió su discurso. Además, me dicen que no presentan credenciales. Están en unos carros con vidrios ahumados, sin placas. Están ahí haciendo agentes de gobierno. El vehículo de Ecuador TV no tiene vidrios polarizados y está plenamente identificado. El discurso de Pérez, además, dejó claro que los medios de comunicación privados sí pueden realizar su trabajo. Los demás medios de comunicación que nos presenten los credenciales. La reacción de los manifestantes fue inmediata. Mientras esto sucedía, Carlos Pérez con altavoz mencionó que si el equipo periodístico de Ecuador TV sigue a la movilización, se aplicará la justicia indígena. Los manifestantes intentaron tapar esas imágenes, mientras otros tomaban fotografías. Gracias. Gracias. Gracias.